Bienvenidos a un nuevo vídeo para HANA Instruments, mi nombre es Luisa Velosa, soy consultora científica y el día de hoy les voy a explicar cómo va a llevar a cabo la medición de acidez en leche con nuestro equipo HI84529. Dentro de las normativas colombianas se encuentra el decreto 616 del 2006 en el cual nos dice que es necesario llevar a cabo la medición para el acidez en leche y debe estar dentro de un rango aproximado de 0.13 y 0.17 porcentaje de ácido láctico. Para ello nuestro equipo HI84529 tiene mediciones de bajo rango y alto rango dentro del bajo rango que va a medir de 0.01 a 0.20 por ciento de ácido láctico el cual nos va a ayudar. Para esto vamos a necesitar la solución de titulación HI84529-52 que va a ser el titulador HI84529-55 que utilizado para la calibración de la bomba, HI7072 empleado para el relleno de nuestro electrodo, HI70-082 empleado para la calibración en 8.20, HI7010 que es el buffer 10, HI7004 que es el buffer 4. Para esto también vamos a necesitar agua desionizada, un vaso para los desechos, unos frascos plásticos o bíquer que los vamos a emplear para las mediciones. Para iniciar nuestra medición de acidez en leche lo primero que debemos hacer es configurar el equipo de acuerdo al rango que necesitemos. Para ello eleccionamos la tecla menú, setup y lo primero que vamos a hacer es asegurarnos que se encuentre en las unidades de las cuales queremos obtener el resultado. Recordemos que este equipo tiene para medir en porcentaje de ácido láctico, grados Dornik, Soxlet, Heckel y Tornel. Posteriormente nos aseguramos que el rango de medición que queremos se encuentre seleccionado. En este caso vamos a llevar a cabo la medición en bajo rango 50. El equipo también tiene para medir en alto rango 20 y bajo rango de 20. Posteriormente vamos a seleccionar el tipo de muestra, puede ser en masa o volumen y para este caso va a ser volumen. Nuevamente al finalizar, después de nuestra configuración, volvemos a la pantalla de medición para nuestro posterior proceso. Después de configurar nuestro equipo, vamos a proceder a llevar a cabo la purga de nuestras mangueras. Después de conectarlas, vamos a tener en nuestro frasco de desecho nuestra punta para que el desecho se devuelva acá y no generar una contaminación cruzada en nuestro titilante. Para llevar a cabo la purga de las dosificadoras, lo primero que vamos a hacer es colocar nuestra punta dosificadora en nuestro vaso de desechos, lo anterior para no generar contaminación cruzada. Posteriormente, en nuestra pantalla de medición, vamos a seleccionar la tecla Prime. Ahí nos va a preguntar el equipo cuántas veces queremos que se lleve a cabo la purga. Lo mínimo recomendado son tres. Una vez seleccionado, lo que vamos a hacer es oprimir la tecla Start. Allí vamos a ver cómo nuestra jeringa empieza a dosificar nuestro titulante y a recogerlo. Esto se lleva a cabo para la eliminación de burbujas y para asegurarnos que nuestra manguera dosificadora esté la solución que querramos y no haya contaminación cruzada. En este caso, la debemos purgar con el titulante HI84529-52. Posteriormente de purgar nuestras dosificadoras, vamos a proceder a llevar a cabo la calibración de los electrodos. Vamos a oprimir la tecla ESC, que es Escape, y vamos a ingresar al modo calibración con la tecla Cal. Ingresamos al modo de calibración del electrodo y seleccionamos el buffer que queremos llevar a cabo la calibración. En este caso no es 6, sino el primer buffer es 8.20. Posteriormente, tenemos aquí nuestra solución de 8.20 con nuestra barra agitadora. Colocamos nuestro vaso de soporte asegurándonos que las puntas de los electrodos se encuentren sumergidas lo suficiente para que nos toque la membrana, pero que la barra agitadora no nos vaya a tocar nuestros electrodos, sino los podemos romper. Una vez el equipo lleve a cabo la calibración en ese punto, nos va a aparecer la tecla Confirmar. En ese punto, confirmamos. Posteriormente, el equipo nos va a pedir otro buffer de calibración. Para este caso, vamos a seleccionar el valor de 4.01. Para ello, retiramos nuestros electrodos. Colocamos el vaso de 4.01. Retiramos nuestro soporte y lo vamos a enjuagar con agua desionizada. Para posteriormente, colocarlo en nuestra solución de 4.01. En el mismo orden de ideas, vamos a llevar a cabo la limpieza de nuestros electrodos con agua desionizada. Y los colocamos nuevamente en nuestro soporte. Ahí podemos ver, ya que no tenemos el frasco de soporte, como nuestros electrodos están sumergidos, la punta, pero no lo suficiente para que la barra nos lleve a cabo el toque y que no se nos pueda romper. Una vez finalizamos la calibración de nuestros electrodos, vamos a llevar a cabo la calibración de la bomba. Para ello, vamos a utilizar la solución HI84529-55, uno de nuestros vasos o bíquer plásticos y una jeringa de 1 mililitro. Para llevar a cabo la calibración de nuestra bomba, vamos a ampliar 2 mililitros de nuestra solución HI84529-55 y luego lo vamos a apurar a 50 mililitros con agua desionizada. Recuerden que la cantidad de solución estándar para la calibración depende del rango que hayan escogido. Posteriormente, lo colocamos con nuestra barra agitadora, previamente enjuagada, en nuestra solución de calibración. Siempre asegurándonos que nuestros electrodos toquen la solución que vamos a llevar a cabo la medición. Para llevar a cabo la calibración de nuestra bomba y si nos encontramos en nuestra pantalla de medición, ingresamos nuevamente al modo de calibración. En este caso, vamos a seleccionar la tecla para la bomba. Es necesario tener nuestra punta dosificadora en nuestros frascos de residuos, ya que lo primero que va a hacer es que va a arrojar un poco de solución titulante que no puede caer en nuestra solución para la calibración. Seleccionamos la tecla para la bomba y le damos la tecla Start. Allí va a arrojar nuestro titulante. Nuestro equipo nos va a mostrar un mensaje el cual nos indica que ya podemos colocar nuestra manguera dosificadora dentro del soporte. Lo vamos a hacer asegurándonos que se encuentre cerca de la solución que allí tenemos. Una vez nos aseguremos, le damos la tecla Continuar. Y ahí va a empezar nuestra calibración de la bomba. Una vez finalizado, nuestro equipo nos muestra que la calibración fue completa. Para la medición, tomamos 50 mililitros de nuestra leche a analizar y le introducimos nuestra barra agitadora previamente limpia. Lo colocamos en nuestro soporte. Como previamente habíamos llevado a cabo la calibración de la bomba, vamos a salir a nuestra pantalla de medición y para ello seleccionamos nuestra tecla Scale. Una vez tenemos nuestra pantalla de medición, colocamos nuestro soporte con los electrodos previamente limpios. Una vez tenemos nuestra pantalla de medición y nuestro soporte con los electrodos correspondientes en la muestra, nos aseguramos que las membranas de medición o los pulvos sensibles se encuentren dentro de la muestra, pero no lo suficiente para que nuestra barra los pueda romper. Posteriormente seleccionamos la tecla Start para llevar a cabo la titulación. Una vez finalizada nuestra titulación, nos arrega un resultado de 0.15% de ácido láctico. De acuerdo con lo que encontramos en la norma, quiere decir que nuestra leche se encuentra dentro del rango aceptable, que es 0.13 a 0.17. Este fue nuestro video para llevar a cabo la acidez en leche. Sin embargo, también tenemos equipo para llevar a cabo otro tipo de acidez. Si quieres conocer más, por favor, déjanos tu comentario en la parte de abajo.